Lo golpearon con palos y cadenas tras sorprenderlo robando gallinas a uno de sus vecinos. Cansado de ser víctimas del hurto de sus animales, los pobladores del distrito de Ponchana decidieron aplicar la justicia popular. Luego de golpearlo, lo amarraron de pies y manos a la espera de la policía. Aquejado por sus heridas, Néstor Gallardo, de 57 años, aseguró que no robó a sus vecinos. La policía trasladó a este presunto ladrón a la comisaría del sector, pero debido a su estado de salud, fue evacuado al hospital regional.